Lucio TV Vamos a bailar Vamos a recordar esta cumbia mexicana Que recuerdos Los años 90 se tocaba esta hermosa cumbia sabrosa Para recordar y la vamos a chingar a muchas voces Si, si El verrejo de los amigos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El amor El amor Puro sabor Cumbia Sabros Mira como dice Ajá Cuando nace el amor Por la luna llena de estrellas Cuando nace el amor Por la luna llena de estrellas Venga Gonzalo Que venga la estrella que la llegue a la sincera Para que se quede el siguiente Si, señora Belén Como dice Ajá Venga la estrella que la llegue a la sincera Ay, 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 amor Al mirarte la excitación Ay, ay, amor Venga sabor Dígase Esta noche Esta noche Esta es el latino Salido, mis hermanos Callequero Callequín Y la presencia de la estrella Un saludo A la banda RH Para Sergio Guachina Para Pitocha Suri Para Ali Para Racky Semini Esa noche presente Es Vámona Rezo Vámona Rezo En España En Egipto Paraones Un saludo Para todos los ramones Ese cabernal De la bandera 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 Como la gente San Juan Pachino Esa noche Ahí Mira que bonita Se ve la prisa llena Hoy nos acompaña Lucia TV Vámona Rezo Vámona Rezo Vámona Rezo Vámona Rezo Vámona Rezo Vámona Rezo Esa Yankee La gente de La Palma Hoy nos acompaña Doña Chinito Dice Que venga Exas y latinos Como dice el sabor Hoy en especial Ya nos acompañan Licejamos Todos los hijos Del padrino Llegaron las hermanas García Siempre es así El atrio de corazón Toda la banda Con San Juan Pachuca ¿Quién dice? Ya nos acompaña Chona Todo el BDM Es en Pachuca Llegó mi El chino Ale Viene mis hermanos Para Lucia Toda la banda Con el árbol Para el vago El moneño De Pachuca Y dice Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como la banda San Juan Pachuca Baila 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 Música Patera De Ceres Toda la organización Ramones Baila Sabroso Baila Tres 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 Música Tres Todavía hay amor, tranquilamente es mi pasión 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 Todavía hay amor, tranquilamente es mi pasión